Hola, buenas tardes, o buenas noches, ya casi. En esta grabación os voy a hablar de las potencias. Potencias de base, un número racional, vamos a llamar, en general, de base un número real, también podría ser un número irracional. Y exponente entero. El entero puede ser positivo, negativo o cero. Bien, a ver, la expresión de una potencia es la siguiente. Tenemos una base, le puedo llamar a, y tenemos un exponente, m, este es el exponente, esta es la base. Entonces, daros cuenta de lo que significa, y todo ello es la potencia. Lo que significa eso es, primero, creo que se lo he explicado en clase ya, pero lo vuelvo a repetir, Si este m es cero, si m es cero, a elevado a cero, pues es uno. Porque tenéis que tener en cuenta unas propiedades que ya utilizabais el curso anterior, con exponentes naturales, números con exponente, y un número natural, propiedades, propiedades, que también ahora se generalizan a exponentes enteros. Una de ellas es la siguiente. Cuando tenemos un producto de dos potencias de la misma base, los exponentes se suman. Cuando tenemos un cociente, los exponentes se restan. Cuando tenemos una potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican y se forma esta potencia de la misma base. Y cuando tenemos un producto de dos potencias que tienen distinta base, a y b son distintas, pero el exponente es el mismo, pues primero hacemos el producto y lo que dé lo elevamos al exponente como un m. Entonces fijaros que por la propiedad 2, por la propiedad 2, p2, este cero lo podemos poner así, como m menos m. M es distinto de 0, si restamos un número de otro, que sea igual, pues nos dará 0. Luego, como, es decir, aquí pondría como 0, se puede poner así. Luego, a elevado a 0, pues lo podemos también escribir de esta manera, a elevado a m menos m. Pero, como digo, por la propiedad 2, esto es a elevado a m partido por a elevado a m. Es lo que tenemos en la izquierda, o si queréis escribirlo así, da lo mismo. Pero al dividir, en cualquier caso, una cantidad por sí misma, pues nos da 1. Esto es lo que sucede, en primer caso, si m es 0. Bueno, un segundo caso, si m es positivo, pues ya lo sabéis del curso anterior. Es conocido todo lo que tenemos con las propiedades que he recordado y que ahora se extienden. Esas propiedades se extienden a los casos en los que m es un número entero. Es un entero. Positivo, negativo, u 0. Ejemplo. Algunos ejemplos de manejo de las potencias. 3 elevado a 5, pues ya sabéis que esto es por 3 elevado a la 2, pues es 3 elevado a, por la propiedad 1, 3 elevado a 5 más 2, que es 7. Eso es así por lo siguiente. Aquí tenemos 3 elevado a 5, 3 por 3, por 3, por 3, por 3, por 3, 5 veces. Y 3 elevado a 2 es 3 por 3. Si contamos el número de veces que multiplicamos, pues son 7, 5 más 2. De ahí viene eso tan sencillo. Eso es por la propiedad 1. Si dividiésemos, propiedad 2, pues bueno, todo esto es conocido. Ya sabéis que tenéis que restar, porque se cancelan dos doses de los 5 que había y nos queda 3 a la 3. Y así, este caso no reviste demasiada importancia, porque lo conocéis del curso anterior. Voy a poner aquí para que se entienda bien lo que he hecho. Ahora, el caso interesante es el caso en el que el exponente sea negativo. Voy a hacerlo aquí. Si m es negativo, ¿qué sucede entonces? ¿Cómo interpretamos eso? Por ejemplo, imaginad a elevado a menos 3. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo interpretamos? Bien, hay que decir una cosa. A elevado a menos 1, cualquier número elevado a menos 1, es lo mismo que decir el inverso de A. Y el inverso de A es 1 partido por A, como ya sabéis. Porque el inverso es el número, al ser multiplicado por A, nos da el neutro de la multiplicación. Ese es el elemento neutro, el número neutro de la multiplicación, con respecto de la multiplicación. Entonces, ese inverso de A, ¿qué tiene que ser? Pues 1 partido por A, porque A por 1 por A, partido por 1 partido por A, es A partido por A, que es 1. Así que el inverso es siempre 1 partido por A. Entonces, dicho esto, A elevado a menos 3, se puede poner muy bien así, utilizando la propiedad 3. La propiedad 3 dice que es una potencia sucesiva esto. Y por lo tanto, al multiplicar los exponentes, 3 por menos 1 nos da menos 3. Pero ahora bien, A elevado a menos 1 es el inverso de A. Y todo ello va elevado a la 3. Como el inverso de A es 1 partido por A, todo ello va elevado a 3. Y creo recordar que ya hemos hablado de las potencias de base fraccionaria. Esto es 1 al cubo partido por A al cubo. Por lo tanto, es 1. 1 por 1 por 1 es 1. Partido por A al cubo. Bueno, eso es todo. En este primer vídeo solo quería que vieseis, sobre todo, este caso. Si M es negativo, como por ejemplo, A elevado a menos 3, siendo A cualquier número real, ¿vale? Entonces, basta con primero hacer el inverso y luego elevar al cubo, que es el exponente al que le hemos suprimido el signo menos que tenía. Bueno, ya, pues nada más. Yo creo que no quiero alargarme más en otros vídeos y ahí iremos profundizando sobre el uso de las potencias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.